Tampoco madrugó tanto, ¿sabes? Tampoco madrugó tanto, ¿sabes? Tampoco madrugó tanto, ¿sabes? No, pero la paliza de ir hasta ahí... Los buenos géneros hemos ido en coche, ¿eh? Sí, te lo dije ¿Habéis ido en coche? En coche, ¿eh? No en transporte público Si yo llevo desde el placer, pues te jugaba Mi hermano, ¿sabes? 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 Mi padre es que, en marzo Cuando fui yo a esa guitarra con él Fuimos en transporte público Y eso era más paliza aún Y... el simple hecho De que quería ir en transporte público Porque no sabiese el coche Había restricciones en el 40 y eso Porque es un 10 Y ya sabes cómo está el tema de Madrid Pero eso es... Es colindante No estamos pasando por el centro Y además, ¿sabes? A la izquierda de Madrid Ya que no está en Madrid Entonces... Bueno... ¡Ey, hola! Entonces bajó Porque si ya has looteado eso Ya ni me molesto Ahora te has dejado un bidón de eso, ¿sabes? No sé si me has impulsado, ¿eh? No sé si me has impulsado, ¿eh? Desayunas tranquilamente Ya te preparas todo listo A las 8 ya te estás yendo, ¿no? Y... Y antes de las 9, 9 menos cuarto Ya estábamos allí Y a las 10, con limpieza Y 9 menos cuarto Había huecos libres O sea... Había gente que todavía no había llegado, ¿sabes? Ya, podemos empezar a las 11 Claro... Estamos con una hora de enteración Una locura ajena Una locura ajena Te has tirado más tiempo esperando Que al fin de agresión Sí, exactamente Para sacar partida, ¿no? Sacar una win ¿Eh? Tirar más tiempo para una torre, tal Que no es que esté malo, ni nada, ni tenerlo Simplemente son esos típicos mocos resejos Que son molestos Es que no te los puedes quitar apenas, ¿sabes? O sea... Es que... En la conciencia no puedes Entonces... Están tan dentro de la nariz Sí Que tienes que ir así Sí, pues... No hay una cadena No hay una cadena No hay una cadena O sea, no hay una cadena Porque notas... Notas que hay algo dentro, ¿sabes? Y te lo quieres quitar Sí, no puedes respirar bien, claro Claro, no puedes respirar bien Entonces... Yo... O te pones como yo ahí... No, no, no... Si... Si fuese... Eh... Si fuese... Liquidillo, ¿sabes? Ahí... Estamos hablando de algo resect Algo que está añejo en la nariz Ok... Joder... Yo... Estás morir a la luz Ya... Está muy callado Estamos... ¿Qué es? He que... Me ha pasado una foto... Pero no la has visto Es que sí, ahora me ha ido pasando igual y luego la mira tranquilamente, no está bien. Estoy yo ahora mismo... no tengo muchas ganas de nada. Te digo, he visto que está en la cuenta de Catius jugando, pero yo creo que será su hermana o algo. No, estará en directo. No hombre, si no ha dicho que está trabajando. Ah, es verdad. Claro, no sé, no creo que me mienta ya con él. Que ya sabemos que ella es muy tibina, ¿no? Pero no creo que sea tan... tan así. A mí me la pera, la verdad. Pero es que sí. ¿Ves que no te hace caso tampoco? ¿Eh? ¿Ves que no te hace caso tampoco? Que no me hace caso, yo es que no... no hablo con ella mucho. Que a veces es peor porque me noto la voz como más... cansado, ¿sabes? Es como si tuviese... yo también un barco de atentado. Sí. Sí, sí. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pam! Acá lo pego todo ese, ¿eh? No, 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 no. Bueno, digo, no, no, no. Es que ni pone el móvil, ya las canta, ¿sabes? Es una mención alternativa Imagina, voy en el tren con los cascos puestos y me pongo a taralearlas, ¿sabes? Y ves a la gente apartándose de mí, ¿sabes? Estoy diciendo, oh, mira, más metros cuadrados, qué bien Quedó pidiosa los pesos, los miré por encima ¿Qué te pareció? El primero está bien, el actor es la leche, el rubio ese El Danny G, ¿no? Sí, ese me gusta cómo las maneja, ¿sabes? Supose, sí, sí, sí Yo, vamos, yo cuando estaba ahí en faena y la veo Dios mío, yo dije, qué madre mía Y tú, vamos, sí, es Jaime Es Jaime, pues sí, a mí me gusta Sí, sí, sí O sea, a ver, yo no... No, ya, ya, ya Pero, pero en el caso de que sí No me gusta agarrarlas así, ¿sabes? Sí, sí, sí Para que quede la espalda arqueada, ¿sabes? Sí, sí, sí Y vos, es que eso es la hostia Eso es la leche, eso es la leche Y luego el otro... Placa, placa, placa El otro es que es reciente, ¿sabes? Entonces me resultó chocante, es como joder Vamos, yo creo que es el tercer vídeo en el que sale un otro Como que es curioso, ¿no? Como que... Yo creo que le mola Sí, no sé A mí me da morbo, ¿sabes? Que sean las mismas personas Claro Es como... Es como que se han gustado más allá de la profesión Sí, exacto, exacto No sé, no sé No hay duda y... No hay cosillas Pero al final son... No hay cosillas Además como que miran, como se ríen mucho Sí, sí, sí Hay complicidad, ¿no? Hay complicidad, sí Se vienen y dicen Madre mía, te voy a dejar... Te voy a despeinar Entonces dicen Madre mía, cuando me veas... Se te van a caer los huevos ¿Eh? Debe ser gracioso, está bueno Bueno, pues a Zonita, ¿no? Me encuentro mal, señor Stark Que sepas... Ahora que he dicho esa bobada Creo que se confirma de que Stark va a volver al UCM Según Stark Bueno, ¿estaba muerto? Sí Pero yo sé que estaría la puerta siempre abierta que volviese ¿Por qué digo esto? Claro Estamos hablando de Marvel 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 Puedo hacer cualquier cosa Puedes traer a alguien muerto Y revivirlo Sí, o a la mitad del universo Claro Entonces Pues eso Te va a volver a caer Es un pinche de peado Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué digo eso? Se lo han confirmado, dices Sí Pero tú piensa, ¿vale? Tú piensa que la siguiente... ¿Hay espacio? ¿Hay un huequito? ¿Vale? ¿Vale? Para venir Lo dejo de fuera Lo dejo de fuera para venir Gracias Vale Eh... Es que me sobresale el... Este, me apuntito Sí, sí, sí No, no, no ¿Qué hay, bro? ¿Vale? ¿Será? ¡Ay, Dios mío! ¿Estoy esperando al drag? ¡Oh! ¡Vamos! No mereció la pena ¡Ay, pero! ¿No? Sí Pero no se mereció la pena Claro, porque he cogido... Y yo un jump-up Me he llevado un jump-up Sí Vale Tendré que hacer una categoría de... De... De cortes así, ¿no? Sí, vale Ok Jaime Bien 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 El... Ten minutes Ese Eh... Eh... Jaipe... ¿Esta posición grande...? Eh... No... 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 Eh... Eh... Jaipe, doce de picos... Ayúdame... Ah... Vale Es como si estuviese mirando el móvil, ¿sabes? En vez de escucharme o algo, ¿sabes? O algo de fondo. Mira, gente. Oh dios, lo he perdido. ¿Qué hay gente dices? Sí. ¿Pero están contigo entonces? No. Ah, vale. Te lo pañan. Ostia. Si que me vendría bien seri un lanzacobet. Lo que viene es mucho loot, ¿sabes? De madera y eso. No, son los muertos. Sí, vale. Pues mira, ¿sabes qué? Que te esperen en una casa de esta. Así de tranquilo. Pero, Dani... ¿Sí? Nada más lo que quieras. Estoy ahí arriba. ¿Te puedes creer que no hemos matado a nadie? ¿Tienes un mundo cerca? Es un bot. A por él. 120. ¿Me escuchas sniper? Sí, soy yo. Ah. Se ha escapado. ¿Un bot que se escapa? Es imposible. Se ha escapado por ahí. ¿Me pueden marcar? Por favor. Punto rojo, punto rojo. Vale, vale. Voy a ir en esa dirección. Hay más a disparada, how to face. Hay más disparada al gusto. Eh, creo que veo algo. Tienes que estar por ahí. Sí, sí. Está ahí, está ahí. Pues no es bot, ¿eh? Sí, sí es bot. ¿Sí es? A ver, creo. ¡Buenísima! Ah, pensaba que ya estaba muerto. No. No me ha caído. Venga, hombre. Aguantad. No voy ahora para aguantarlo, ¿eh? Sí, sí. Mira, por ahí hay gente. Creo que les han subido la vida o algo. Porque no es normal. ¿Qué? ¿Otra persona? ¡Han revivido! Por ahí, por ahí van. No. Lo veo. Lo veo. En esa casa. Hay que meter una torta, ¿vale? Ay, es que no se están quietos, tío. Buah, hay uno que es muy noob. El que ha revivido. Muerto. Sí, pero me cae el de arriba. El de arriba. El de arriba. Lo veo. Voy a... A ver si... No, no. No le remates. Que vaya a revivirlo. Es de carnada, es de carnada. Corre, corre. Vamos para allá. Sígueme. ¿Pero cómo que vamos para allá? Espera. No, está reviviendo. Lo tengo a tiro. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Pensaba que lo iba a revivir en el sitio. Muerto. Buenísima, hombre. Esto es como en los videojuegos, ¿no? Que tienes un francotirador que te ayuda. No, y que me ves a mí cogiendo todo el loot, ¿sabes? Ya. Y tú con la canción, tú... Tu... Y tú con la canción, tu... Tu... Tu fundación del trabajo sucio. En el trabajo sucio. Cuando haces el trabajo sucio, y tu amigo el plátano roba el loot. Roger, Roger. Vale, pues te comento, un duo y... Un dúo... Y un solitario. Roger, Roger. ¿Capís? Sí. Eh, un arbusto. Sí, de verdad, cada vez que yo me he intentado meterlo, ¿no? Sí, esto es el primer tiro. El primer tiro te lo estás ahorrando. Si ves una ala grande, avísame. Ha muerto uno del dúo, Jaime. Hostias, ¿dónde puede haber sido? Tiene que ser al oeste, porque aquí no vimos nada. No hay que ir viendo para allá, ¿no? Sí. ¡Eh! Lo veo. ¡Es un bot! ¡Es un bot! No, vale, pues estoy. La cosa está en quién es el que queda, entonces. ¿Y cómo ha muerto su compañera? Yo me voy a curar, ¿vale? Madre mía, no me creo que ganemos esta también. Espérate. A ver si le ha gustado. ¿Por qué no hemos ganado todavía? No, pero ya, yo lo veo bien. No puede estar, tío. ¿No lo ves? No. Un segundo. Voy a esperar. No lo veo, tío. Te estáis generado ya. Si. Te lo pinta el bol. ¿Vale? Si. Te lo hago a la leche. Te lo pinta. ¿Qué es? Es eso, ¿eh? No, no es tamás? ¡Tú! Segunda güey.